La cotización de BBVA se acerca al soporte de los 6,50 euros, importante nivel de demanda donde además se encuentra la media de 200 sesiones. En estos precios lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras, si bien no nos interesaremos por la entidad mientras se mantenga cotizando por debajo de los máximos anuales que presenta en los 7,71 euros. Aunque los niveles de acumulación son muy importantes y todo parece indicarnos que continuará con las subidas, deberíamos vigilar muy de cerca que no abandone el soporte de los 6,39 euros. La pérdida de este nivel anularía la tendencia alcista de medio y largo plazo por lo que lo más sensato es esperar a que se defina en uno u otro sentido.